¿Qué es la decisión unánime de la Comisión de Migración y Extranjería? Estas declaraciones fueron emitidas por el presidente Hernández al cierre de la sesión de Consejo de Ministros la noche de ayer. Para este día las autoridades de migración y extranjería se han reunido para definir lo que pasará con esta institución, la cual solo se espera pueda ser saneada en muchas de las falencias que la misma tiene. A mejorar algunas debilidades que se tienen y algunos procedimientos que hay que tomar en cuenta para poder que sube su nivel, lo que es migración, lo que corresponde, para todas las tareas que tiene está encomendada. Y eso creo que va a ser algo positivo y hay que ponerle todo ese esfuerzo para que salga adelante. Ya hay una comisión conformada por varios sectores del Estado, los cuales estarán vigilando y pendientes del proceso incluso para el reclutamiento de nuevo personal que conformará este nuevo instituto. Identificar las debilidades y las amenazas que tiene esta institución y concluimos en una de las primeras es la carencia de tecnología. El Estado pues a través del Consejo Nacional de Seguridad y con recursos de la tasa de seguridad también se ha comprado, se ha adquirido un sistema biométrico muy avanzado el cual pues nos va a permitir, le va a permitir al Estado de Honduras tener un verdadero control de las personas o ciudadanos que entran a nuestro país y que salen. También necesita políticas migratorias claras, que además de contar con el pilar de seguridad nacional y también el pilar de los documentos requeridos para tramitar en materia de viajes o materia de salir fuera del país, como son los pasaportes, también se requiere que este instituto sea capaz de dictar la política migratoria del país abordando mucho más allá, abordando en las causas de la migración. Por su parte, organismos defensores de la niñez y los migrantes han dicho que la decisión es importante y crucial para corregir errores, pero que el nuevo Instituto Nacional de Migraciones debe cumplir verdaderamente con las funciones que le serán encomendadas. Yo creo que es importante, siempre y cuando sean instancias que puedan cumplir con su competencia, en este caso de tener un control migratorio y sobre todo que garantice que hay las medidas específicas de seguridad en las entradas y salidas de los ciudadanos a nivel nacional, pero sobre todo garantizando siempre el respeto a los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos en nuestro país. El tema de la corrupción, la extorsión por parte de funcionarios, pero aclarar que no son todos, es un momento en que se va a hacer, digamos, la investigación, poder penalizar a los culpables y tenemos la esperanza de que una vez que realmente se va a instituir como un Instituto Nacional de Migración, que venga con una estructura que favorezca la honestidad, la transparencia, y que se pueda eliminar cualquier tipo de extorsión, corrupción por parte de estos agentes migratorios. En medio de una crisis humanitaria, el presidente Juan Orlando en Consejo de Ministros ha tomado la decisión de cerrar la Dirección Nacional de Migración de Extranjería y convertirla en el Instituto de Migraciones. Se espera que el trabajo que haga esta nueva institución con nuevas autoridades pueda resolver un poco o pueda mitigar los problemas que se están dando en cuanto a migración infantil y de personas en general. Con Cámara de Moisés de León, Paranauti Fideles, informó Marco Calix, recordándoles que nosotros fomentamos una cultura por la paz.